una pregunta que yo creo que mucha gente se está haciendo hacemos ya disclaimer no es recomendación de compra ni mucho menos me gustaría preguntarte con todo lo que estás comentando que se vienen los siguientes meses están haciendo tus previsiones y viniendo de un experto como eres tú que estás haciendo a nivel personal en cuanto a nivel macro estás expuesto bastante a los mercados estás más esperando por si hay mayores caídas entrar a mejores precios que estar haciendo así a nivel personal a nivel personal hay una bolsa de acciones que ya sea por vía exposición de hace tiempo por vía de viviendos que siempre sigue estando ahí se va reajustando según la ponderación dentro de la cartera y esa bolsa ahora mismo de hecho cuando colgaba el tweet de que para mí ya había acabado el trabajo porque realmente me tomaré unos días de fiesta porque ya a final de agosto lo que fue en ese repunte que hubo de agosto de mercado fue cuando empezaba a cubrirme toda la cartera cubrir cubrir porque espero justamente este evento se comentaba un septiembre octubre que sea bajista hasta en mediados de octubre final que empezamos a ver un repunte hasta ese momento yo tengo lo que es la parte alcista de la cartera bastante cubierta a nivel de renta fija ahora es un buen momento visto que estamos en techo o muy cerca del techo y ahora mismo por ejemplo estoy también especulando en con el bono a corto plazo porque es el que más rendimiento está dando viendo que la curva está invertida a la espera de que se vea el pivot o se confirme que se acabaron las subidas de tipos para empezar a pivotar a largo plazo esa es la parte de renta fija pues también tenemos dentro de la cartera hay muchos a muchas zonas pero en la carrera también tenemos la parte más de commodities ahora mismo exposición fuerte materias primas de hace un tiempo ya con cuando hice el informe se para el tema family office a ciertos otros materiales como uranio también se está bastante expuesto y ahora hay plata con espera de cargar más porque todo y que descuentan expectativas de inflación futura que no realmente no descuentan inflación presente sino que están expectativas de inflación futura si hay un repunte en eeuu pero con el shelter quizás hay dificultades podríamos tener un nuevo mínimo y ahí volver a cargar bolsas y después tenemos activos como bitcoin que también lo espero en zonas por ejemplo de zona de 20 y no se podría descartar zonas bajas porque cuando todos esperamos en 20 o girantes o lo cruza como un cuchillo que también forma parte activo por tener un poco de de aprovecharte de esas características o esas propiedades de anticensura de ser un activo duro tiene su parte dentro de la cartera y aparte de también en emergentes yo por ejemplo estoy trabajando bastante que no se habla mucho de emergentes en india todo se habla de china se habla de otros países pero india está callada y está haciendo muy bien el trabajo y no tienes tanto entre comillas un peligro a nivel político como cosa como regulatorio como si que tienes en china estoy que en china también tengo exposición sobre todo en su momento tengo mucha exposición en etfes de agua no tanto ahora porque rebajado el el target o rebajado un poco la el perfil a la espera de ver que realmente china re dice estímulos que es lo que le está pidiendo el mercado porque está haciendo ahora no realmente no no muestra lo que es y encima vetando la información hacia el exterior de ciertos sectores como inmobiliario o como a su propia moneda ahora mismo no es momento en mi es en mi situación para recargar esas bolsas pero tengo pendiente hacerlo porque por lo que veáis tengo una exposición bastante diversa también en tema industrial materias primas a nivel europeo que está muy castigado pero espero que se castigue más por tanto también a recargar entonces es varias posiciones está muy repartida la cartera todas las posiciones largas están cubiertas desde hace ya unos días y a la espera de recargar más abajo por estos eventos general vale creo que hasta mucha información creo que para todos los que estén expuestos en diferentes mercados como tú has dicho seguro que pueden tomar nota porque creo que es muy importante y creo que el tema de que hablas de las elecciones del año que viene creo que puede incluso eso que le den una vuelta a lo que tendría que ser el ciclo de mercado natural o el que venimos viviendo desde hace unos años atrás lo que que influye mucho por lo tanto veremos como como afecta vale dicho esto te quería preguntar porque he visto también alguna pregunta y así lo digo un poco has hablado increíble de muchísimos mercados de con todo tu conocimiento expertais de hace 20 años para esas personas que están empezando y que le encanta pues eso todo lo que están haciendo y que le dan amigos mercados financieros qué consejo le darías para quizás pues eliminarse por unos añitos de perder más el tiempo de cometer más errores los que empiezan desde cero vale si empezaban de cero yo diría yo sin montar a un máster de cómo llegar a ser rentable análisis técnico por ejemplo en el quinto año si pusiéramos cinco años el primer año debería ser un año para empezar a aprender cómo se mueve el mercado de qué se basa qué eventos cómo se mueve un poco la economía respecto al ciclo pues sí que es verdad que debido a estas distorsiones el mercado se mueve distinto al ciclo macro pero entender un poco y de mientras el primer año sería para estar más expuesto a todo lo que es inversión pasiva por ejemplo estar invertido en índices indexado algo de renta variable algo de materias primas con quizás no tanta exposición pero para que veamos un perfil con baja exposición segundo año ya cuando ya hay un conocimiento ya sabes conceptos económicos entiendes cómo funcionan los ciclos de los cuatro ciclos económicos cómo van pivotando entre ellos el por qué qué activos se benefician en uno que benefician en otro a partir de ahí pues pasaron a una una gestión más activa donde pues tú ya llegar a tener un criterio para seleccionar ciertos gestores para que estén en el patrimonio y aparte tú seleccionar y hacer un se llama un picking de acciones o de activos y decir pues mira yo he estudiado un poco esta acción estudia un poco apple inventó nombres de apple amazon una empresa petrolera una empresa de extracción minera de oro una empresa de agricultura en eeuu son sectores tan interesantes pues voy a ya voy haciendo inversiones puntuales esto como segundo año mientras voy sigo formándome sé cómo se analiza una empresa un balance sé cómo influye el hecho de que el dxi o el bono suba al bono baje voy viendo cómo influyen también si pasamos un poco a cripto los ciclos en bitcoin cómo influye el tema de bitcoin el cidium altcoins cómo va esa rueda y voy ya en el segundo año si fuera una carrera 5 ya voy empezando a hacer más una acción agresiva activa tercer año ya empezaría a tocar temas derivados ya empezaría a decir bueno empezar a tocar futuro ya tocaría más un tema derivados a alguna cobertura profundizaría mucho en el mercado de opciones que es muy un son herramientas muy buenas sobre todo si trabaja en el mercado tradicional empezaría a realizar mis coberturas o sea qué pasa por ejemplo una cobertura tonta estoy largo en bitcoin y sé que va a caer pero no quiero cerrar mis bitcoin al contado y si me pongo corto en el sirio ostras es una cobertura porque más o van correlacionados pues voy a estudiar qué porcentaje de cirios me hace falta para corresponder con el porcentaje de bitcoin pues un análisis ha sido un estudio de hecho otra vez con un amigo me estuve haciendo una charla sobre el tema coberturas y le propuse como actividad que me hiciera esa cobertura proponen esta cobertura tengo la posición de un bitcoin y sé ahora que se va a caer a 20 claro esta caída yo sé que mañana bueno mañana de aquí cuatro meses va a estar en 60 en 60 mil pero claro esa caída de 20 no me quiero comer cógelamela cúbreme la cómo lo harías o sea pues no sé pues miraría alguna derivado de bitcoin digo no te calientes que activo se mueve nuevamente muy similar a bitcoin y tiene una ponderación similar pues decir yo pues calcula de porcentaje que cometa eso ya está enseñando cómo trabaja en un antimovimiento una cobertura contraria sin tener una cortura del mismo derivado este sería un tercer año que esa ya son cosas más complejas junto con opciones y un cuarto año empezaría a tocar análisis técnico para que veamos que normalmente se empieza por el tejado la parte más complicada que es más agresiva yo por ejemplo mi día a día de las mañanas yo pero divisas en gráficos de segundos y minutos las reacciones son muy rápidas pero porque lo tengo todo muy mecanizado todo pasa muy rápido igual como lo que lo mismo que puedes ver en horas lo puedes ver en segundos y en minutos todo pasa muy rápido pero claro yo estoy operando y a la vez que te estoy lanzando un largo después está haciendo una cobertura después en un split después cubriendo tal son cosas que eso se puede dar en un primer año necesitas saber cómo se ha forjado todo eso porque aprendí en el segundo el tercero el cuarto es una progresión poco a poco palo latina porque yo me estoy pegando con london por la por la mañana y después a mediodía se me da una cobertura en activo lo que es una progresión y para mí el último año el máster de la carrera debería ser en la parte técnica que es que en principio siempre se explica porque es más fácil entender para alguien cómo se tira una una línea de tendencia que no explicarle que te analice un balance o te haga una cobertura de cierto sector con colar de como ha hecho jp morgan claro es mucho más fácil explicarlo pero al loro estoy explicando algo que es difícil porque el asisténico detrás de lo que hablamos antes en un peso muy importante la psicología un peso muy importante importantísimo la gestión de riesgo y para llegar a ese punto de controlar estos esas variables dentro del asisténico te ayuda mucho tener ese pack y ron ese pasado sí que es verdad que no es no es indispensable no si no es no es una cosa no quita a otras pero ayuda muchísimo entonces yo en esta progresión la parte final la de quería parte más técnica para que veamos que hay que tener una progresión un bagaje para llegar a lo que para mí es la parte más difícil que el asisténico que lo sigo haciendo cada día porque me sigue motivando y me gusta pero reconozco es mucho más fácil hacer lo otro sí que verá que los porcentajes de retorno son menores pero también mueves capitales diferentes pero la parte del técnico es complicada y por eso cuando hablo con alguien digo vale estás introduciendo a la parte más difícil de todo el sector por eso lo más normal es que veas gestoras tal que que triunfan con porcentajes pequeños porque ahí es donde está la parte que no es fácil la parte más coherente la parte de encontrar un trader técnico rentable y muy bueno es complicado porque es precisamente estás tocando la parte más difícil de todo el globo de dentro de lo que es la parte de economía